bueno amigos hoy les quiero hacer este vídeo ya que voy a empezar a tejer la parte del seno de esta atarraya aquí ya lo voy a meter la parte la línea negra que yo siempre dejo para que me sirva de guía para a la hora de colocarle los tirantes al seno pero también hago este vídeo aclarándole algunas dudas a algunos que me han preguntado que de qué medida puede quedar un seno bueno pues la medida que yo les aconsejaría que le hicieran a su atarraya de 60 centímetros el seno sea sea atarraya punto 1 punto 2 o punto 3 de 60 centímetros para adelante queda un seno bueno menos de ahí pues que haría un seno muy pequeño que pongámosle que la van a hacer de 40 centímetros o 30 no queda un seno muy pequeño porque pues es triste que te o se vayan a pescar y pues vean como la escatura grande se les va porque como no tiene casi bolsa no que no queda embolsado el pez grande era como quedando ese color negro ahí si por lo menos está esta regla que estoy usando aquí es de de 3 centímetros como con 6 con 6 milímetros algo así 3 con 6 o 7 algo así como que es 3 con 7 entonces yo ya le hago unas 16 vueltas y ya me quedan los 60 centímetros 60 centímetros y pasado porque la regla ayuda mucho como pueden ver entonces si ustedes tienen una atarraya de punto 1 no es que le voy a hacer pongámosle o sea para que salgan de la duda mejor es que le tejan los los 60 centímetros se demora se demora por lo que por lo que es una atarraya de hijos de ojos muy pequeños pero es mejor hacerlo todo con calma y que todo quede bien como pueden ver aquí ya le estoy empezando a tejer la parte del seno ya yo creo que entre hoy y mañana ya la termino el paño pero pues ya quedaría para la otra semana armarla porque ya de ahí para allá me toca más duro aquí en la peluquería pero quise hacer este vídeo antes de que me ocupara y mostrándole tejiendo la parte del seno ya por lo menos aquí ya le ya le eché el agua caliente y ya la estire para arriba entonces ya la yo creo que ya mañana está el termina del todo solamente que haría armarla miren como va quedando como se ve el el color negro que estamos usando aquí ustedes ya saben como pintar el nylon pero para las personas nuevas que viven aquí en colombia con iris negro yo pinto esto también con frutino si lo quiero pintar de rojo o de amarillo o de amarillo con frutino también se fue pero con agua hervía fue espero que le esté gustando el vídeo y que me hayan entendido sobre los los seno esta atarraya van a tener capturas muy grandes bien o sea pues mojarra de libras falla porque la hice de ojos más grande porque no me gusta estar escogiendo los peces que éste sí que esté no el que quedó ahí ya ese juez pero aquí vamos tejiendo y esa atarraya que yo le mostré en el vídeo anterior donde hice las capturas de esa baleta esa atarraya la hice de tipo bolsa pero para pescar en esa sequía yo como muy muy grande porque las sequías muy angostas las que hacen por acá esa sequía viene de las montañas y estaba cerquita de las montañas pero fue una hermosa captura sólo que no puede grabarle el lance a lo que la saqué pero fue ahí quedó la evidencia esa cayó bien la ropa o todas las que están ahí porque como es tipo bolsa entonces se encoge la la atarraya y todo lo que está ahí lo lo agarra aquí ya aprovecho para enviarle un saludo a todos mis seguidores de de méxico argentina cuba república dominicana venezuela ecuador de muchas partes que dios los bendiga a todos también a mi amigo san cubo cebichero de méxico también un buen pescador atán a tus rampes alejandre bermúdez y a todos los que me están pendiente ahí de del canal de aquí ya vamos bueno como les digo si quieren que su le quede un buen seno le quede un buen seno hagan los de 60 centímetros para arriba lo pueden dejar hasta 60 centímetros o si quieren le meten unos 10 centímetros más para que le quede más grande aún que es es muy favorable ustedes saben que la atarraya la atarraya lo que vale el seno la que van a hacer de seno pues porque si la van a hacer tipo bolsa pues eso ya se encoge toda y y pues el pescado no por mucho que luche no se va a ir porque la atarraya se encoge toda mire ahí está si va quedando si va quedando y si tienen alguna duda pues me lo dejan ahí en en los comentarios espero que compartan con sus amigos para que cada vez seamos más también para los que se preguntan que si yo hago envío para otros países pues no porque es muy difícil aquí en este pueblo y sale el envío muy caro apenas estoy averiguando para hacer envíos aquí mismo en el país a ver como es la vuelta como se hace eso aquí está bueno espero que que les haya gustado el vídeo que se suscriban al canal y que compartan si tienen alguna duda vuelvo y les digo me lo dejan ahí en los comentarios que ahí estaré para responder esta atarraya la termine con 300 mallas y cuando la termine les voy a mostrar como abre quedo de de 2 metros 70 bueno con esto hasta aquí tiene 2 metros 70 y 73 con 7 milímetros y 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2